Bueno, ya estamos aquí. Decidimos centrarle al tema de las encuestas que usted ha visto en muchos medios de comunicación. Ahora es muy normal que ya formen parte del escenario en las contiendas electorales. Y qué mejor que hablar con los expertos. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Para qué sí sirven y para qué no sirven las encuestas? Rodolfo Núñez de Inmersa Research y Daniel Aguilar de Tank Research también. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Dos de los encuestadores más activos en el Estado en general. Yo sé lo que invitamos a más, pero no quisieron venir algunos de ellos o no pudieron. Yo les agradezco mucho su presencia aquí y las ganas de abordar el tema. A ver, vamos a empezar. Ya es normal en las contiendas electorales que los partidos políticos, los analistas políticos, pero incluso los ciudadanos recurramos a las encuestas. Y vemos a veces que es un ánimo como de pronósticos deportivos, como de cuando es un instrumento científico que tiene otra finalidad y me gustaría que platicaran para qué sirven las encuestas. Fíjate que lo primero que tienes que ver, Rodolfo y Arnoldo, gracias por la invitación, es que realmente las encuestas es el único instrumento de medición que tienen los políticos para saber cómo van. No existe otra manera de determinar, de saber o de aproximar si está dando resultado su campaña política. Así que, pues sí, sí, son herramientas muy valiosas, muy valiosas, indispensables, y que creo que han trascendido de ser herramientas de campaña, herramientas para políticos. Han trascendido a hacer noticia, ¿no?, a hacer propaganda electoral, que lo vivimos mucho en el 2012. Así que, ¿para qué sirven las encuestas? Primero, para saber si mi campaña está dando frutos o no está dando frutos. Y, por otro lado, creo que de alguna manera se ha desvirtuado este tipo de información para tratar de hacer alguna propaganda o de hacer algún tipo de pronóstico que no sirven para eso, que no sirven para hacer pronósticos. Sí, les voy a contar una anécdota ahorita, en 1988. Ok. Pero después de... Ah, después de... Ok, perfecto. Sí, como bien dice Daniel, el asunto aquí es que la encuesta es un modelo, es un método de investigación, un método científico de investigación, que tiene un objetivo muy particular, ¿no? Y tiene una serie de procesos. En ese inter... Vamos a hacer una analogía, si me permite, Fernando, que la encuesta es como el termómetro. El termómetro tiene un sistema de medición, tiene un componente que reacciona al calor de una manera comprobada. Y no es lo mismo ponerle la mano al niño, ponerle el cachete, subirle la pancita a tener un termómetro que te dice exactamente cuántos grados tenemos. Justo es lo mismo la encuesta. Al ser un modelo de medición, debemos de usarlo como modelo de medición, no como otra herramienta. No es la medicina, no es el diagnóstico integral del enfermo, es un modelo de medición y se acabó. Quienes usan el modelo de medición como un acto de publicidad, de propaganda, pues están cometiendo un grave error. Quienes lo compran de esa manera están cometiendo otro error. Y quienes se creen que esa es la medicina, pues están totalmente perdidos. Es un elemento para medir y a partir de ahí generar una serie de estrategias, generar una serie de elementos. Si hablan de los pronósticos, la encuesta per se no es pronóstico, la encuesta es medición. Pero sí puedes generar con modelos estadísticos una proyección de lo que puede pasar. Sí puedes generar un pronóstico del comportamiento. Y para esto se requieren varios elementos, ¿no? Varias encuestas, dominio estadístico, conocimiento de las matemáticas. Entonces, ¿se puede? Sí, claro que se puede. Se hace, sí, también se hace. Pero no confundamos el pronóstico con la encuesta. Bueno, déjame decirte, porque yo creo que ustedes no son ajenos a algo que también nos pasa a los periodistas, ¿no? Tratamos con un sistema político que tiene ciertos usos y costumbres y agarra todo y lo mete en su lógica, ¿no? En 1988, la presidencia municipal de León en disputa entre Carlos Medina Plasencia y Joaquín Llamín, diciembre, porque en ese tiempo la selección se va a hacer en diciembre, el AM publica una encuesta donde le concede ventaja a Carlos Medina, ¿no? Y entonces a mí me habla una estratega política, yo dirigía otro periódico del PRI, una estratega política, un grillo político, ¿no? Y me dice, oye, tenemos una encuesta que dice que va ganando Llamín. Bueno, ¿y quién la hizo? Pues, ¿cómo quién? Pues, la hicimos nosotros. Pero, ¿cómo, dónde? No, no, pues, tampoco la del AM es buena, están aliados con el AM, con el PAN, etcétera. Entonces, se pusieron a inventar en el escritorio una encuesta y querían que un medio de comunicación la publicara. Entonces, el tema va a lo siguiente. Desde el principio, los políticos mexicanos no supieron para qué servían las encuestas y las vieron como instrumentos de publicidad. Veintitantos años después, un cuarto de siglo, casi treinta años después, aprendieron ya los políticos mexicanos y guanajuatenses a utilizar las encuestas. Algunos. Ustedes que tratan con ellos todos los días y no de nombres, por favor. No, porque las listas son largas, pero algunos sí. Yo sí he tenido la experiencia de algunas personas que sí han entendido el modelo y sí saben cómo se utiliza. No te puedo decir que son mayoría, que no lo son, y en algunos casos concretos va más allá de las personas. No sé, Daniel, a ti cómo te haya resultado, pero a veces el candidato lo entiende, pero el equipo alrededor del candidato y el partido del candidato no lo entiende. ¿No? Yo sé que quieren seguirse teniendo su póster para salir y pegar un póster con un resultado. Yo diría, si la pregunta fuera binomial y me dijeras sí o no, mi respuesta sería no. Desde mi punto de vista, ni el cliente, incluso diría, mucha parte, gran parte de la sociedad no sabe muy bien interpretar una encuesta, no sabe para qué sirve una encuesta. Y la toma como algo que está sucediendo. Y, bueno, en una encuesta electoral específicamente hay ganadores y perdedores. Incluso la parte perdedora se alebresta. Aun cuando sea tu cliente, su reacción natural es decir, no está bien hecha y la hiciste bien y espérate, yo me dedico profesionalmente a esto. Y también el quien lo lee, el lector, el quien la escucha, tiende a decir o a dudar sobre los datos. Estamos en una sociedad, acuérdate, es mucho más profundo el tema porque la sociedad mexicana es una sociedad escéptica, escéptica de que le digan, de que le impongan o de creer cifras. Normalmente la gente... Lo que dice el político está en duda. Te voy a contar, fíjate, Rodolfo, te comparto, Arnoldo. Incluso a nivel personal, te puedo decir, hace dos, tres días, en uno de los vehículos rotulados de la empresa, pasa al lado alguien de cierto partido político y nos avientan su carro y nos sacan la mano y nos dicen de todo. Porque algún día no lo entienden. Sí, por supuesto, no lo entienden porque no entienden que no es guerra de encuestas, no entienden que no es entre encuestadoras la disputa, la disputa está afuera entre políticos. Y ellos llegan a confundir tanto los resultados, llegan a confundir tanto ese tipo de ejercicios estadísticos que se apasionan, que descalifican. Así que yo diría, regresando a la pregunta, yo no creo que el cliente, el político y tampoco el público use de mejor manera y comprenda para qué sirven las encuestas. Yo voy a tratar de explicarlo, a ver si lo logro transmitir y a lo mejor voy a tomar una pequeña diferencia o voy a contraponer un poquito el tema, pero yo creo que estamos acostumbrados a creer, por el contrario. No al escepticismo, tú dices, somos creedulos. Somos un pueblo de creyentes. Y creemos toda cantidad de teorías y toda cantidad de locuras las creemos. No comprobamos. Teorías de la conspiración. O sea, no comprobamos nada, pero sí las creemos. Tan es así que me voy a meter cinco segundos a un tema escabroso, pero por eso somos un pueblo tan religioso. No, no, pues, ¿por qué? Porque lo creemos todos. Hoy es día de la Virgen de la Luz, digo, sea más respetuoso. No, 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 yo respeto, yo como bora. Yo respeto, pero estamos acostumbrados a creer. ¿Y a qué quiero llegar con el tema de creer? Pero no a los políticos. No a los políticos. Con el tema de las encuestas. Que creemos cosas que no se dan de la encuesta. Damos por hecho cosas de una encuesta. Entonces ahorita se enojan, dicen que estamos mal. Es correcto porque creen cosas. Creen sin comprobar cosas. Pero no les ha pasado que digan, no, este encuestador es priista, este encuestador es panista. Ah, eso para, claro, eso es, en cada encuesta que haces, el que gana, ese es tu partido. Y los que pierden son los que no quieres ese partido. Pero en otro municipio resulta que gana el PRI, entonces ahí eres priista. En otro es el PAN y entonces eres panista. Yo te diría más bien que tenemos una clase política que cree mucho en las conspiraciones. O sea, tú publicas una noticia, acaba de pasar con esta noticia de AM, del programa de empleo, del gobierno del estado vinculado a un operativo panista. Y alguien le pregunta, por supuesto un político, pues ¿qué trae el AM contra Diego? Como si hubiera una conspiración o fuera personal el tema. Pero aparte están acostumbrados, me parece, al tema de todos contra mi, ¿verdad? Yo les he dicho en algunas oportunidades, pues es que también hay políticos que parecen perritos. O sea, periodicasos entienden. Y solamente así toman y hacen caso. Eso es cosa aparte y eso ya es una cuestión que se da. Y ya nos desviamos del tema de las encuestas. Pero regreso al tema de la encuesta en el creer. ¿Qué pasa? Muchos creen, por ejemplo, que si publicas una encuesta vas a cambiar el ánimo electoral de las personas. Vas a modificar la intención de voto. O que la gente no va a ir a votar porque si es PRI, te dice que gana el PRI, dice ya para qué voy. Ya para qué voy. Yo creo... Que se me dice que es falso, ¿no? Yo creo que esto no es falso. El que va a votar va a votar y el que no va a votar. Y quien va a votar por un partido sabe que va a votar por ese partido y no por ver una encuesta publicada cambia su voto. Déjenme preguntarles otra cosa. Ya vimos al político, el elector, el ciudadano, el cliente de una encuesta. A quien ustedes van y le preguntan en México, ¿cómo es ahora y cómo era hace algunos años? O sea, cuando tú levantas una encuesta, ¿cómo responde la gente? ¿Qué tantos no quieren ser encuestados? ¿Qué tantos no quieren responder abiertamente? Ya como el sujeto del experimento, ¿cómo responde el mexicano? Si me permites, yo creo que sí hay diferencias de hace tres y de hace diez años del tipo o de la manera en abordar incluso a la gente. La gente es... Primero tenemos un escenario de mayor inseguridad. Y yo no me refiero a León, yo no me refiero a Guanajuato, sino a nivel nacional el entorno de inseguridades es muy fuerte. Así que, de nuestra parte, los que nos dedicamos a esto tenemos que ir muy bien identificados, tenemos que vender confianza, tenemos incluso que apegarnos a ciertos elementos lógicos, ir bien presentable, ir identificados. Aparte, nos han revelado... Levantar una encuesta en Michoacán debe ser un drama, ¿no? Fíjate que no, la gente tiene mucho... ¿Cómo están las cosas ahorita? En ciertas zonas de Michoacán, sí. La gente tiene mucho temor. Sin embargo, como bien dice Rodolfo, hay municipios donde no se puede. Nosotros, por ejemplo, a finales de año levantamos 200 comunidades para Conagua. Trece de ellas no pudimos entrar por inseguridad en Guerrero, porque hay alguien que te prohíbe entrar a su pueblo a encuestar. A esos extremos hemos llegado. Nos han parado el año pasado, nosotros tuvimos a nivel nacional 27 veces, 27 a 28, no recuerdo, nos detuvo algún convoy armado, donde nos preguntaba qué hacíamos. Teníamos nosotros que identificarnos. Y, por ejemplo, el caso de Michoacán... ¿Y no te cobraban derecho de piso? Sí, sí, hemos pagado, por supuesto. Y te fue bastante bien. Ahora, si tú sesgas una región o una... Sí, sí, sí. A Roy Campos, perdón, no es lo que le pasó en la elección pasada. No, Dios mío, fue terrible, fue terrible, ¿no? Secuestraron encuestadores, golpearon gente... No, te comento, por ejemplo, en Villarmos, en Tabasco, vas a encuestar y hay gente no armado, gente del mismo pueblo que levanta una barricada y te cobra por entrar. Y va el comisariado ejidal y te cobra porque te va a dar permiso de que encuestes. Pero de ahí ya no puedes ni encuestar, pero tampoco ni siquiera votar, ¿no? Claro. O ir a recoger la urna con el voto. Son ciudades, son comunidades donde lamentablemente ya se perdió toda la posibilidad de ejercer un derecho. Guanajuato no, todavía no hay zonas. Afortunadamente no. A mí no me ha tocado ni una zona. Sí, ha de pasar que de repente les roban un iPad, alguna cuesta, dos. Ah, sí, bueno, el robo de tableta o el robo de la mochila o que el policía tome a tu equipo de trabajo y le dé una paseída. Eso se da. Esa parte no la abordé y qué bueno que la aborda Rodolfo. Uno de nuestros enemigos, aparte de los perros, el clima, es el policía municipal. Sí, eso es natural. Y responde al entorno de inseguridad porque ellos también dudan de que realmente vayas a hacer esto. Ahora, la capacitación de la gente que trabaja con ustedes. A veces dudan y a veces saben perfectamente bien lo que están haciendo. Depende del partido que sea. La capacitación de la gente que trabaja con ustedes. No tienen alta rotación, no los tienen permanentemente. No sé, ¿puedes sesgar eso también en una encuesta? Sí. Generalmente tratas de tener un equipo confiable, un equipo que sea permanente. Y todo tiene que ver, ¿no? Para que el equipo sea permanente, pues tienes que tener una continuidad de trabajo. Si tienes que tenerlo no nada más tres años. Por supuesto que tienes elementos bastante bien capacitados que llevan años, elementos intermedios e elementos novatos. Y depende del tamaño del proyecto. Si ahorita en una elección promedio traemos 60 personas, más o menos, no sé cuántas traes. Pero, por ejemplo, si vas a sacar cinco o seis municipios en la encuesta de salida, pues eso se te multiplica muchísimo. O sea, tienes que tener mayor número de gente. Pero al menos el gremio base de tu empresa es el mismo. Ese sí lo mantienes y ese sí es el que responde. Ahora, cuando a ustedes les falla una encuesta que a tiro dicen, híjole, mano, me fue como en feria, como las de Milenio en 2012. ¿Corrigen? ¿Hay metodologías? ¿Revisan ustedes su propia forma de levantar, sus parámetros para poder acercarlo más a la realidad o moverse en cierto sentido? ¿Tropicalizarlo más, pues, por así decirlo? Sí, yo creo. Digo, debe ser una forma diferente de hacer encuestas en México que en Estados Unidos, ¿no? Es que la encuesta, otra de las cosas que se creen, es que la encuesta es una receta de cocina y que funciona igual en todos lados. Y no, no funciona igual el modelo en todos lados. Si vamos a comunidades rurales y vamos a municipios donde están segmentados, debe de existir un proceso diferente al que es una ciudad. No puedes hacerlo igual. Simplemente ir a tocar a las puertas en una comunidad en Barranca, pues no es lo mismo que ir al centro de una ciudad. Entonces, debes de tener sistemas de corrección. Todos estamos sujetos a equivocarnos en una medición. Eso es algo que, y no es una justificación ni es un curarse en salud. Simplemente es que depende de un sistema humano. Bueno, no es un método científico estricto. Como todas las ciencias sociales, son aproximaciones, ¿no? Son aproximaciones. Pero sí hay modelos de control y sí hay modelos de calidad y sí hay procesos del control del daño. O sea, ustedes acuden a capacitaciones, hay congresos de encuestadores, se revisan cosas. Sí, sí, por supuesto. Incluso, fíjate que es muy sano lo que acabas de mencionar. Primero, la parte, mencionaste el talón de Aquiles de los que nos dedicamos a opinión pública. Los encuestadores, la capacitación para todo estudio, electoral o no, es fundamental. El tener una plantilla base es fundamental. Así que, y también depende de tener una plantilla base de la continuidad del trabajo que tienes. Y eso diferencia mucho a una empresa de otra, el que tengan empleos fijos o incluso que contraten por periodos a maquiladores. Pero creo que… ¿A ustedes los llegan a contratar a empresas nacionales o internacionales? Fíjate que no. Nosotros, y yo lo digo abiertamente, yo inicié como maquilador. Yo en un inicio sí maquilé al principio. Y este, pero no, pero fíjate que ya voy a hacer esta parte de la maquila. A mí me ha tocado casos de que ponen tres encuestadoras de nombre, de mucho renombre. Están contratando al mismo maquilador en Chihuahua para que les haga la misma encuesta. Y adivina qué, los resultados de los tres son… Diferentes. No, casi iguales. Casi iguales. Entonces, consistentemente, son, claro, muy buenos. Pero también, imagínate el nivel de trabajo que tiene ahorita un parametría, un Roy Campos. Difícilmente van a tener una plantilla de 5 mil encuestadores, ¿no? O para sus encuestas de salida, híjole… Es una brutalidad de gente. Es una brutalidad de gente, como dice. Quizá 7, 8 mil encuestadores es imposible que los tengan en su plantilla fija. Así que la parte de capacitación es muy importante, es el talón de Aquiles. Se habla mucho y existen, como bien dice Rodolfo. Rodolfo, perdón. Roy ibas a decir. Rodolfo. Ahí va a decir Rodolfo. Como dice Rodolfo, existen modelos de control de calidad. Y por otro lado, qué bueno, yo estoy muy a favor de la legislación que se acaba de dar en el 2014 sobre las encuestas. Porque ahora, de manera pública, quienes publican o publicamos o medios que van a publicar encuestas, lo tenemos que hacer públicamente. Y ellos van a publicar de manera pública quién se equivocó y quién no. El INE. Exactamente, el INE. Porque eso antes no sucedía. Va a haber un tipo de sanción de medición de riesgo. No, no, no hay sanción. No, sanción pública, me imagino. Pero, pero… Va a ser un quemón. No, se va a ser un quemón. Pero no, no hay una sanción y no hay una metodología para eso. O sea, están viendo ustedes que están en el campo midiendo lo que todo mundo percibimos. Que esta elección presenta una característica diferente a muchas otras. Que la abstención puede incluso superar las de los años intermedios normales. Y un poco saber por qué. Las encuestas no indagan un poco más. ¿Por qué la gente no está pensando en votar? Mira, yo creo que son, en lo personal, lo que hemos visto son dos factores importantes. Uno, los candidatos. Los candidatos no son candidatos que estén impactando, no son candidatos que estén teniendo un fenómeno. ¿Te hablas de Guanajuato? Hablo de Guanajuato específicamente ahorita. Hablo de Guanajuato. En muchos lugares el candidato no es un fenómeno como ha sucedido en otros casos. O sea, ¿tú crees que Nuevo León, con el tema del bronco, puede haber más participación? Yo supongo que sí, claro que sí. Por supuesto. O el agarrón en su honor entre Pavlovich y Gándra. Esos son fenómenos. Donde la gente se motiva y sale. Cuando no tienes el arrastre de un candidato que genere el fenómeno, te da un poquito de flojera el tema de salir. Y el otro tema es que cada vez estamos en una situación donde creemos menos en el sistema político y estamos participando más desde la trinchera del castigo. Y la gente cree que castigar es no votar, anular mi voto. No tenemos idea de lo que pasa con eso. Y yo creo que es una población que realmente nunca ha votado. Y uno que no le interesa. Simple y sencillamente no le interesa el asunto. Las respuestas más comunes, Daniel, no dejará mentir, son no me interesa, todos son iguales, para qué si no respetan mi voto, de todas maneras gana siempre que ya está negociado. Y esa se ha permeado tanto que sí estamos viendo un incremento en la gente que dice mejor no voy. Yo lo atribuiría, como dice Rodolfo, esa es la describilidad de los partidos políticos. La gente no cree en los partidos políticos. La gente está decepcionada del político en general. Lo venimos viendo desde hace, híjole, cinco años, acentuado bastante. Entonces, la verdad que es impresionante, incluso las alternativas que están buscando. Jalisco, los vecinos de aquí de Jalisco, Movimiento Ciudadano es todo un fenómeno. Igual dejar el candidato. No, 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 todo Jalisco, todo Jalisco. Yo siento que los partidos políticos han entrado en un proceso de crisis que van a cosechar lo que han estado sembrando en los últimos años, que ha sido realmente una baja participación. Pero no generalizaría que va a suceder o que está sucediendo en todo el país. Quizá en algunos municipios de Guanajuato, concuerdo completamente, los candidatos no estimulan mucho la contienda, el debate o la diferenciación de uno u otro. Sí, yo recuerdo, perdón, hace muchos años, en Chihuahua, el caso de Francisco Barrio contra Baeza. A mí me tocaba ir en un avión a Chihuahua y entonces anuncia el piloto de repente, ¿saben qué? Nos tenemos que regresar, no se puede porque el aeropuerto está cerrado. Está tomado el aeropuerto. Por los militantes del partido. Y entonces empieza todo el avión con el tema del botoncito del aeromozón a gritar y empiezan a gritar por el barrio, barrio, barrio. O sea, había una entrega de todo un pueblo hacia un candidato y era una lucha y había... Bueno, Fox aquí, tanto en 91 como en 95. Ha habido más que... A ver, vamos a mostrar la parte ya chinguanhuanchona de la mesa, la parte final. ¿Cómo han visto las... cómo ven las preferencias electorales en Guanajuato? ¿Qué cifras nos pueden dar, que sean públicas, que en sus estudios, cómo ven León, cómo ven el corredor industrial? ¿Qué preven para esta próxima elección? ¿Cuál es la última fotografía del momento? Digo, no me den siglos, no me las pueden dar, pero... Yo lo dejaría en... va a haber cambios. ¿Cambios con respecto a quién gobierna actualmente? Quién gobierna actualmente en algunos municipios, algunos predecibles y otros totalmente de sorpresa. A mí me han tomado algunos de sorpresa. Eso es un cambio. En León se cierra, se va cerrando el tema. En este momento creo que, al menos yo no tengo los elementos suficientes para decir, ya ganó uno. O sea, yo sí veo unas tendencias que todavía falta y que todavía puede ser. Hay, obviamente, pronósticos, pero todavía creo que pueden... Creo que se van a mantener, pero pueden cambiar. Zelaya, Irapuato. Irapuato, por ejemplo, da una vuelta. Sí, gobierna el PAN. Gobierna el PAN. Ahora el PRI sale por arriba. En Zelaya me parece que también puede haber un cambio. San Miguel de Allende puede haber un cambio de gobiernos. Y hay otros que se mantienen. No me dices nada nuevo en Guanajuato. Muy cerrado. No sé cómo lo traes tú, pero a mí me sale muy cerrado Guanajuato. Fíjate que nosotros normalmente y en la historia de la empresa no damos a conocer nuestras cifras más que nuestros clientes. De pronto sí haces públicas algunas encuentras. Me ha tocado que me las envíes a mí. Por ejemplo, la que hicimos hace algunas semanas de León, nosotros traemos una ventaja entre 17 y 20 puntos. Muy amplia. Yo creo que es la mayor ventaja que se ha presentado en León. Sin embargo, yo vería, digamos, más que clavarnos en cifras, yo vería que el ciudadano va a responder a los gobiernos que ha tenido. No al candidato. Está castigando mucho el caso del corredor industrial a las personas que consideran que no han gobernado. O sea, a Bárbara Botellón León, así que se tiene en Irapato. Por ponerle nombre. Y muchos partidos políticos están sacando la elección con su voto duro. Ambos, el PRI y el PAN, tienen un voto duro significativo en Guanajuato, en unos municipios más menos. Pero yo diría y concordaría con Rodolfo, el que se haya medido un municipio en tal hace cuatro semanas no significa que no se ha movido. Significa que puede haber cambios. Ahorita hay mucho movimiento. Exacto. Y sobre todo, se esperaría que estas dos últimas semanas... ¿Van a dar a conocer encuestas antes de la elección ustedes? ¿Tú vas a publicar una o dos? Es probable que sí publiquemos una esta semana. ¿No la mandas? Con todo gusto. Yo voy a sacar una tanda de mis pronósticos. Cada elección... Sin cifras concretas. ...publico los pronósticos de cómo pienso que van a quedar. Y eso lo hago hacia la última semana. Con los principales municipios del Estado. Con los principales municipios. ¿Se puede, por ejemplo, medir el Congreso? ¿Se puede medir la votación por distritos? ¿O es más complicado? Sí se puede medir, pero para hacerlo... Vamos a acordar una última vez antes de la elección y platicamos de esto. Pero para hacerlo así, necesitaría tener todas las encuestas de todo el Estado. Yo un punto importantísimo. Fíjate que hace tres años, el IEG no tenía absolutamente ninguna legislación sobre encuestas. Si tú querías hacer un exit poll... ¿Mi el IFE? No, el IFE sí, sí, por supuesto tenía. Yo tenía que pedir permiso al IFE para poder estar afuera de una casilla... Ah, para los exit polls. Así es. Pero el IEG no lo tenía. No tenía ninguna legislación. Tú ibas, te presentabas al IEG. Oye, yo voy a hacer un exit poll. ¿A quién le tengo que pedir permiso? ¿Qué meto? A nadie tú puedes llegar y plantarte. Ahora, afortunadamente, ya la hay. Afortunadamente, ya... Y a veces resultaba que se prestaba a algunas confusiones ahí, llegaban y te detenían afuera de la casilla. Yo creo que tanto ahorita que a mí me da la impresión de que ha habido muchas menos encuestas publicadas en esta elección que en la C-13. No ha habido. Bueno, también se vivió... ¿Se espanta? No ha habido encuestas publicadas. Es correcto. Las que una. Bueno, Correo estaba publicando encuestas. Correo es lo que se publica en encuestas. Y a través de Meridiano, ¿no? A través de eso. Ahorita hablábamos del tema de la definición de qué es una encuesta que es una solución. Pero no causan el impacto que causaban hace tres años. También hay de por medio una crisis de las encuestas después de 2012, pero ya no nos va a dar tiempo de platicar eso. Finalmente, ¿les ha hablado algún político o algún candidato para preguntarles? Oye, yo quiero saber por qué voy tan mal. No quiero saber si voy bien o mal. O después de que ya sé que voy mal, quiero saber qué hago para corregir. Que sería un buen uso de una encuesta, ¿no? Sí, a mí sí me han hablado varios. Sí. Entonces, sí están preocupados por mejorar. Sí, a mí sí me han hablado varios diciendo, oye, estamos viendo esto. ¿Qué es? ¿Cuál es la medicina después de la medicina? O sea, no está funcionando, ¿qué? ¿Cómo cambios? Sí, sí. A mí sí me han tocado casos. Sí, pues también deberían aprender, ¿no? Yo creo que una encuesta cuando la entregas a alguien no es nada más el así vas, ¿no? Sino tiene una explicación o tratas de dar una explicación. Pero yo siempre le respondo, bueno, desde mi punto de vista, a quien le tienes que pedir cuentas es a tu jefe de campaña, a tu reputación, a tu actividad y a todo lo que te precede. Pero que te diga, bueno, quiero saber cómo mejoro. Ah, no, por supuesto, se puede hacer y hay ejercicios estadísticos, cuantitativos y cualitativos para hacer eso. Pero no se puede sacar únicamente de una encuesta. ¿Se puede elegir un buen candidato por el método de las encuestas? Sí. Porque podemos caer a relevar a los militantes de los partidos políticos. Sí se puede. Yo sí estoy convencido de que hay modelos. Porque vimos un ejercicio fallido en el PAN esta vez, ¿no? Pero es que vamos por partes. Una cosa es que existan modelos y otra cosa es cómo aplico el modelo. Ay, fíjate que yo me iría más un buen candidato, que es un buen candidato. Y ahí es la parte. Si hubieras aplicado, si hubieras elegido en Venezuela el mejor candidato, pues Hugo Chávez le ganaba, ¿no? En su momento Hitler era el más popular y seguramente el que tenía más puntos buenos. No va a ser el mejor gobernante. Exactamente. ¿Qué quieres, candidato o gobernante? ¿Quieres popularidad? ¿Qué es lo que quieres? Los partidos políticos finalmente son organizaciones con principios que desean llevar a cabo en la sociedad y en base a ellos, ellos tienen que escoger a sus candidatos. Muchas veces nosotros como electores, como gente de la calle, simpatizamos más por, híjole, pues hubieran puesto a este otro porque como que es más simpático. Sí, pero a lo mejor él no tiene o no representa los principios que aglutina ese partido, ¿no? Hay que pensar un poquito eso. Y lo otro que también me gustaría saber mucho, ¿qué va a suceder con los candidatos independientes en Guanajuato? Va a ser un buen ejercicio. Hasta ahorita hay muy poquitos. Hay muy poquitos, pero yo creo que el tema bronco va a despertar varios broncos. Y va a marcar una situación. Dependiendo del éxito de cómo. Y van a surgir bronquitos que pueden empezar a dar sorpresas. Ay, fíjate, yo el bronco, el tema bronco a mí se me hace apasionante. Sin embargo, la gente no se preocupa, no se pregunta qué hay atrás de bronco. ¿Por qué bronco fue candidato ciudadano? Como Carranza no lo puso Madero, pues hago mi revolución, ¿no? Igual el bronco, como no me dan la candidatura, realmente me voy por la libre, ¿no? Por lo que legalmente puedo hacer. Pero realmente no salió de un... Sí, no fue un ciudadano como tal. Aunque está construyendo un modelo totalmente. Por supuesto. Y va a animar a mucha gente. Y eso se me hace muy sano para la democracia. Bueno, pues les quiero agradecer mucho su participación. Vamos a platicar de una próxima mesa donde demos más cifras, ¿no? Una antes. Una antes de las elecciones. Que nos permita la ley, porque a partir del día 4 ya no podemos hablar. La última semana. Nos vamos a esconder a nuestras casas. Sí, muy bien. Pero antes del día 4, con mucho gusto. Invitamos a otras gentes que están haciendo encuestas, también a ver si las agendas se logran combinar. Por lo pronto yo le agradezco mucho a Rodolfo Núñez de Inmersa y a Daniel Aguilar de TAG, que hayan aceptado esta charla aquí en Revista de la ONU. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Déjame continuar. Vamos a tener todavía una entrevista. Vamos antes del cierre final con las noticias nacionales, internacionales y locales.